Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en el vlog del mes y bueno, hoy estamos en el mes de diciembre-enero, vale, voy a hacer los dos meses a la vez Ya sé que dije que iba a hacer un vídeo también de 2019, los juegos de 2019, si queréis que haga, vale, porque bueno, ya he explicado que juegos he jugado y tal Pero si queréis que haga un recopilatorio de los juegos que he jugado y me he pasado y mi opinión sobre ellos y cual es el mejor o cual recomiendo o lo que sea Eh, ponedme en los comentarios y os lo traeré, vale Entonces, 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 vamos primero con los unboxings como siempre, vale, en mes de diciembre y enero y después ya paso a comentar un poquito los juegos que he jugado, las pelis que he visto y todas esas cositas, vale Entonces empezamos con For Honor y Alien vs Predator, que ya lo tenía, pero es que no recordaba si tenía la caja metálica, sabía que tenía el juego y estaba por 3€ Entonces dije, bueno, eh, me lo pillo, aunque está un poco cascaete el esto, eh, mi edición caja metálica está mucho mejor la que tenía antes, eh, pero bueno, por 3€ que vi Entonces, eh, ya veis que ahí estaba For Honor también, un juego que ya lo pasé del Plus y tal, eh, creo que del Plus era o no me acuerdo, bueno, han regalado en un montón de sitios el For Honor y me gustó bastante Aquí tengo unos cascos Holly High que la verdad que están muy bien, pero se escuchan bastante bajo y no me, no me mola, pero los cascos están muy bien, eh, de los más cómodos que he tenido Y la verdad que, que bastante, bastante guay, vale, entonces, eh, recomendado su, su compra, pero eso sí que se escucha bastante bajo Si os gusta hacer, eh, deporte con un poco, con un volumen un poco alto, uff, eh, se os va a quedar bastante justo, eh Y, y me da la sensación de que cada, cada vez los cascos se escuchan más bajos, no sé, ya sé que los teléfonos cada vez están limitando más los decibelios de los cascos y tal Pero bueno, y aquí tenemos el Dead Cells, que es un regalito que me hizo mi hermana y la verdad que es un juego brutal, es el del juego del año, en la edición juego del año Y es un juego bestial, eh, increíble, tiene una cantidad de contenido y horas de, de juego, eh, impresionante Todavía no me lo he pasado del todo, ya sabéis que, bueno, pasar es relativo en este juego, pero, eh, he pasado varias veces los niveles Y he llegado más o menos, creo que era al quinto nivel o, o, bueno, a donde estaban, eh, esto, eh, como una torre, me parece que era, una torre del reloj Me parece que se llamaba, no recuerdo, y ahí, bueno, la edición viene con un pequeño libro de arte, con un llaberito y todas esas cositas Y la verdad que está bastante, bastante guay, ¿vale? Y tenemos un, un, un esto, un, un reverso de, de portada y la verdad que está muy, muy bien Luego, eh, nos pillamos entre mi pareja y yo, eh, dos juegos que son los típicos, típicas aventuras gráficas que solemos jugar y solemos ver y tal Eh, el Man of Midan y el Life is Strange 2, eh, el Man of Midan es un juego de terror, eh, tipo Until Dawn, que también lo jugamos Eh, y la verdad que nos gusta bastante ese tipo, ese rollo de, de juego y, pues bueno, vamos a, vamos a ver que, que nos depara Por cierto, los códigos están ya canjeados, ¿vale? Por si hay alguien que, que duda Pero bueno, eh, las cosas es, eh, y luego el Life is Strange 2 es, pues un juego que, la verdad que el 1 me gustó mucho Y después el, el DLC, bueno, el DLC, esa, esa precuela del 2 que hicieron, pues también me gustó bastante con el crío ese y tal Y de hecho está aquí, mira, ese, es Capitán Spirit, está bastante bien Y tengo muchas, muchas ganas del 2, y lo mismo, bueno, aquí me parece una cerdada el que hayan traído el quinto episodio en un, eh, como descargable Que ya está descargado, pero me parece una cerdada Luego aquí, eh, bueno, este es un regalo de mi novia porque ya sabe que soy súper fan de Terminator Y los que estáis en el canal sabéis que Terminator es, eh, una de las sagas que más ha influido en mí desde pequeño Y mi película favorita es Terminator 2 seguido casi de Terminator 1, podríamos decir Y, pero Terminator 2 me marcó, vamos, muchísimo, ¿no? Y ahí, bueno, trae con un cómic digital y tal, y bastante guay Y ya sabéis mi opinión sobre el juego porque subí el platino hace poquito Y aquí tenemos Dragon Ball Z Kakarot, eh, que es el último juego de Dragon Ball que ha salido Un juego que todavía no ha terminado, estoy muy bien al principio, eh, ya os comentaba ahora Pero, pero bueno, eh, un juego que recrea la historia de Dragon Ball, eh, a la perfección, me parece O por lo que he visto hasta ahora Pero después tiene muchísimos fallos en su mundo abierto, en los combates, tal Para mí, eh, eso, la recreación, la mejor recreación de la historia de Dragon Ball Pero después el juego tiene bastantes, bastantes fallos Y luego aquí tenemos, eh, otros cascos que me pillé Estos sí que se escuchan alto, pero ya sabéis que mis orejas son un poco extrañas Y todos los cascos se me caen Si alguno de vosotros tiene mi mismo problema, sabrá que es un problemón Porque no hay casco, no hay casco que se sujete a las orejas Y por eso compré con las cacharras estas de las orejas y tal Pero no hay, no hay casco que se sujete a las orejas Entonces, eh, pues bueno, eh, otros cascos que, que, que vi Y bueno, eh, aquí tenemos el Yakuza 6 que no me iba a comprar Pero ya sabéis que ahora estoy con, con eso de jugar juegos en inglés Pues para, para aprender un poquito, para leer, para tal Eh, y bueno, vi el Yakuza 6, esta edición con libro de arte y tal En, 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 bueno, italiano Edición italiana, no es que sea italiano, sino edición italiana Y la verdad que me gustó, me gustó que estuviese por 20 euros Esta edición con su libro de arte y tal Y me lo pillé, eh, la verdad que ya he instalado He jugado, nada, un media horita para probar y tal Y la verdad que bastante, bastante guay Y tengo muchas ganas porque son muchas horas Y hay mucho texto en inglés y tal Y me, me gusta bastante Entonces, pues bueno, ahí podéis ver un poquito la El libro de arte, vale Y el juego tipo de una edición así como la de Sleeping Dogs, también más o menos Y bueno, más o menos, yo creo que estos son los unboxings Que creo que no me dejo ni uno Eh, ahí se termina Creo que no me dejo ni uno Y, pues eso ha sido estos dos meses de unboxings Ya habéis visto, más que nada, eh, cascos Que bueno, al final acabo devolviendo Porque bueno, si no me, si no me sirven Si se me caen, es que al final Eh, de hecho Yo flipo porque En mi vida he probado un montón de cascos De tipos de casco Pero los únicos que más o menos Más o menos se sujetan a mi oído A mi, eh, 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 conducto auditivo Eh, son unos cascos de Que encontré en una tienda de segunda mano De, por tres euros con cable Cuando encontré esos y se me sujetaron Y dije, wow, chaval Pues me compré un paquete así Lleno de, eh, lleno de cascos La verdad que bastante curioso Pero Me jode, me jode que no pueda Que no pueda ponerme cascos normales, ¿no? O sea, es bastante jodido Pero bueno, da igual Eh, así es la vida Así son mis orejas Y supongo que si alguien más Eh, sufre lo mismo que yo Sabrá hasta qué punto es incordioso Y sobre todo Si hacéis deporte y así Porque si estoy en casa Uso estos Boseque Recomendadísimos Llevo, o sea, no paro de usarlos Son impresionantes Y de hecho Eh, yo, bueno Sé que parece Parecen excusas, ¿vale? Pero no son excusas Eh, ya os dije Que las sillas Estas sillas Eh, intenté comprar Una de estas de oficina Profesionales Para poder trabajar correctamente Pero sabéis que Eh, sufro de alguna cosa Que no sé cómo se llama, ¿vale? Pero es que Cuando Algo me toca Más de Un ratito Por ejemplo La espalda, el lumbar, ¿no? Que os dije Si hay algo impactando Mi lumbar Durante un rato Cuatro minutos Cinco minutos Empieza a dolerme Pero cosa mala O sea, no os imaginéis Lo que duele O sea, no os imaginéis, ¿eh? No os digo un dolor No, no, no O sea, parece que me están metiendo Lanzas por la espalda, ¿vale? Entonces Todas las sillas profesionales Que probé Eh, que valían un dinero O sea, me refiero que Que era una cosa Que quería profesional Eh, no podía No podía Porque me dolía En el lumbar Por el contacto Que no es un contacto fuerte Era un colchoncito y tal Pero bueno La cosa es que mi cuerpo No sé por qué Es hipersensible O no sé qué cojones tiene Eh, ya lo siento No sé qué tiene Entonces Compré esta silla Que a la vez que La espalda está bastante recta Eh, el lumbar No me duele tanto Porque no está tan en contacto Con la silla Entonces Eh, después de muchas sillas De buscar muchas sillas Por fin encontré una Más o menos No es lo que buscaba Porque quería una oficina Pero por lo menos Es una cosa intermedia, ¿vale? Entre lo que buscaba Y lo que Lo que no me dolía, ¿no? Pues lo mismo me pasa Con los cascos Tengo un montón de tipos De casco Bueno, por aquí tengo Otros de la Play He tenido otros cascos Bueno, he tenido un montón, ¿no? Eh, pero todos Me duelen en esta parte de aquí En esta parte Bueno Y en esta parte también Pero esto es más normal Porque La, el El aparato Aprieta las gafas Y las gafas Se clavan En el cráneo Y por eso me duelen Eso es Es normal Porque es una Esto es duro Y se clava en el cráneo Pero esto de arriba Vale, aquí Lo mismo que la espalda Es el mismo tipo de dolor, ¿no? Que me duele un montón Pero un montonazo O sea, no os imaginéis O sea, estoy igual escuchando Ocho minutos O siete minutos La música O cinco minutos Y de repente Un dolor aquí Como si me estuviesen eso Metiendo un cuchillo en el cráneo Eh, y no No soporto mucho rato Los cascos Y estos Estos son una maravilla O sea, de verdad Eh, aíslan el sonido Eh Son súper cómodos No hacen daño Eh El bluetooth funciona perfectamente Eh Va conectado perfectamente al PC Al 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 esto Al móvil A la tablet A cualquier cosa Eh Se escucha increíble Bueno, la verdad que Súper aconsejado Si Si tenéis un poco Es que yo esto uso para todos A los cascos Porque uso para dar clase Eh Por internet Eh Uso Uso para escuchar música Que escucho muchísimo Eh Si trabajo por las noches O por las mañanas Utilizo esto para no molestar a los vecinos Con los altavoces Eh Bueno Es que Eh Para hacer llamadas por el móvil Que se escucha el micrófono súper bien ¿Vale? Porque ahora Yo cuando hablo con alguien Y tengo que hablar mucho tiempo Antes estaba todo el rato así Oh Sin hacer nada Y al final Entre que todo lía el cuello Y no sé qué Pues ahora me pongo esto Sigo trabajando yo tranquilamente Y hablo tranquilamente Con quien tenga que hablar ¿No? Entonces Lo uso Pero muchísimo Y la batería dura Bastante Entonces Eh Bueno Estoy súper contento Unas compras que Al principio dije Uf Vaya capricho que me he pegado Porque tengo los otros cascos No sé qué Pero joder Es que esto es una gozada Te pones Puedo estar horas con los cascos Sin Sin Vamos Sin preocuparme de que me duela Se escucha perfectamente Puedo hablar por teléfono Impresionante Pero bueno Fuera de esto Que esto se salía un poco de Ya sabéis Que me gusta recomendar Lo que me gusta Lo que me va bien Me gusta recomendarlo Entonces Pues eso Vámonos a los juegos Que he jugado Vamos a hacer un poco más Cortito el vídeo De lo normal ¿Vale? Siempre que digo esto Acaba en dos horas El vídeo Pero no Vamos a hacer un poco más corto ¿Vale? Entonces En diciembre Empecé jugando a Rage 2 Que me lo compré Steelbook Ya os enseñé En noviembre Pues el Rage 2 Un juego bastante divertido Pero un mundo abierto Muy desaprovechado El gameplay No gameplay El gameplay Me gusta muchísimo Lo rápido que es Me gusta muchísimo El tipo de juego Visualmente Me gusta también muchísimo Pero después El mundo abierto Está un poco desaprovechado Hay ciertas cositas Que bueno Empeoran un poco el juego Pero de verdad Yo me lo pillé Por 20 euros Me parece Con Steelbook y todo Así que por ese precio Está genial 15-20 euros Es genial Incluso 30 también Es genial Y tenéis unas cuantas horas De contenido De verdad Es un juego bueno Pero que no han acabado De pulir O no han acabado De perfeccionarlo Pero bueno Me ha parecido Un buen juego Luego Leo DC Villanos Que si estáis viendo esto Seguramente es que Habéis visto ya El platino De DC Villanos Que bueno Me lo acabé Terminando en diciembre Y el platino Me lo he sacado En enero Hace poquitos días El 26 de enero Con lo que bueno Entre el diciembre Que termine Y enero Pues hemos sacado Los trofeos Que nos faltaban Y bueno Un juego súper divertido Ya os comenté En el vídeo Con sus fallos De siempre Fallos de cámaras Fallos de conducción Sobre todo En el En conducción En mover al No mover al personaje Sino el volar El control del personaje En ciertas situaciones Y la cámara Es horrorosa Y después Bueno Estos son los típicos fallos De los LEGO No es un fallo De este LEGO en concreto De hecho yo creo Que deberían arreglarlo Porque joder Tienen un montón De juegos de LEGO Y si arreglan eso Pues ya tienen Una base sólida Para todos Juegos de LEGO Pero no sé Ahí No lo llegan a arreglar No sé por qué Además que no es un juego Súper complejo No es un GTA O sea No sé Pero bueno Pero un juego divertido O sea Que los compro y los juego Porque me parecen divertidos Y me divierto Luego me compré Y bueno Me compré en noviembre Pero el Forza Horizon 4 Un juegazo brutal O sea Me encantó Increíble el juego Muy recomendable Muy en la línea del 3 Ya sabéis que el 3 También me gustó muchísimo Muy divertido Arcade Muchísimos coches Eventos Bueno Súper divertido Súper divertido No he jugado a multijugador Pero la campaña es divertida Vamos No tengo mucha cosa que decir De hecho me gusta mucho más Cómo lo han enfocado el 4 Que el 3 El tema de los eventos Y eso me gusta mucho más El 4 que el 3 Entonces pues bueno Y la localización Súper bonita Súper bonita Entonces pues bueno Poco que decir Luego Diablo 3 Joder Diablo 3 Diablo 3 Me pillé la Eternal Collection De hecho Lo he apuntado aquí Pero no me lo pasé No me lo pasé Y me diréis ¿Por qué apuntas aquí Encompletados Si no te lo has pasado? Porque al final del juego Justo hacia el final del juego Pues resulta que Se me bugueó el juego La partida Y nada Había una La vida de un compañero Que No la vida no Un compañero que se había atascado Ahí en una esquina Y a tomar por saco No Era en un sitio Que el compañero Tenía que hacer una cosa Indispensable Y nada Pues se me atascó Ahí en la esquina Y vi el final En Youtube Y ya está Porque no me ha No iba a empezar otra vez Desde cero Pero me ha parecido Un gran juego Me ha gustado muchísimo El juego Y eso Muchos recuerdos De Diablo 2 También Cuando jugaba Antes en PC Que apenas Me acuerdo de mucho Pero Pero sí que Bueno La perspectiva De la cámara Y tal Pues bueno Es un tipo de eso ¿No? Y luego Ya que he jugado Al Diablo 3 Y me ha gustado bastante Quiero comprarme El Darksiders Genesis Que tiene buena pinta Y tiene un aspecto Bastante Darksiders Hay Darksiders De Diablo ¿No? Entonces Igual me lo pillo En el futuro Y por último En este mes Ghost Recon Breakpoint Ya sabéis Este juego de Ubisoft Bueno ¿Qué decir de este juego? Eh... No me ha gustado Tanto como el anterior Pero Considero que es mejor Que el anterior Y me diréis A ver A ver Es que el anterior Yo fui sin ninguna expectativa Pero cero O sea Bajo Vamos Ni una expectativa Y claro Lo jugué Cuando lo encontré barato Y tal Y me gustó mucho O sea Porque no me esperaba nada Y en este Yo creo que me esperaba Lo que me gustó El anterior Más un poco más Y me ha llevado A que Es un juego Bastante Mediocre No en el sentido De malo Mediocre Que es Medio O sea Pues un juego De entre un 5 Y un 7 Pues una cosa así Es que creo Creo que Ubisoft está desaprovechando El potencial que tiene O sea Tiene un potencial bestial Hace muchas cosas bien De verdad Hace muchas cosas bien Pero después Por ejemplo Y una de las cosas Que esto no tiene que ver Con el juego Pero Ubisoft ¿Por qué pones Conexión permanente? Yo de hecho Te he comprado El juego barato Barato Cuando estaba Más o menos tirado Porque No te iba a pagar Los 70 pavos Que cuesta Por conexión permanente Si no iba a comprar De salida Pero bueno Visto que no No Pues eso Que me pusiste eso Y en el primero no estaba Es que no lo entiendo Y este si que está más Enfocado al cooperativo Yo no lo juego En cooperativo Igual es más divertido En cooperativo Pero bueno Yo eso Considero que es Un juego de 6 y medio Vale Un 6 y medio Por ahí Que está bien Es divertido Pero Hay muchas cosas que Sobre todo Decisiones Decisiones Y dejar de hacer Mundos abiertos Tan 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 Enormes O sea es que Está completamente vacío Todo es Me pasó lo mismo En Wildland Está completamente vacío Entonces La jugabilidad Está súper bien Las ideas que tienen Están súper bien La historia Pues bueno Tampoco sin ser la leche Pues está bien Está bien contada Normal Tampoco sin ser Brutal Gráficos Bueno En Play 4 Se sostiene Pero bueno Hay cosillas ahí Mejorables Animaciones Pues lo mismo Se sostiene Mejorables Pero está bien No es nada Pero luego Son decisiones Que No sé Ciertas misiones Secundarias Algunas misiones Principales En la construcción De No sé La construcción Del mundo En general Se podría aprovechar Mucho más Pero ya digo Es un juego Que si encontráis A 20 euros O lo que sea Entretenido Entretenido Pero Ubisoft Por favor No pongas más Y fíjate que Yo si critico Ubisoft Es porque me compro Casi todos Sus productos Casi todos De hecho Los tengo Vamos Quitando alguno En concreto Tendré casi todos Productos de Ubisoft Y lo critico Sabiendo lo que estoy comprando Y sabiendo como es la empresa Y tal Pero joder No me seas No me pongas ahí Conexión permanente ¿Por qué? Conexión permanente Luego pasamos a enero Este mes Y me terminé El Terminator Resistance ¿Vale? Que es un juego No muy largo Es un juego cortito Y hubo un día Que tuve que formatear Todo el ordenador Instalar todos los programas Y todo Bueno Y aproveché ese día Para jugarme Y me pegué una viciada Ese día Y encima la noche Estaba totalmente desvelado Porque ya sabéis que Sufro un poco Bueno un poco no bastante Y de esto De insomnio Y muchas noches Como puede ser la de ayer Pues me paso Pues me meto igual A las 12 a la cama 12 y media Igual me paso Hasta las 5 o 6 Incluso a veces Hasta las 7 Sin dormir Y a veces Pues eso Se despierta la gente Y yo todavía sigo Sin dormir Hay días que pues Igual a las 2 A las 3 Esos son los días buenos Que acabo a las 2 A las 3 durmiendo Pero pues claro Ya os imagináis Pues ese día me harté Y dije A toma Por saco Me levanté A las 2 o A las 2 y media O no sé Llevaba ya un par de horas Sin dormir Y me puse el Terminator Y me pegué una viciada Al Terminator Del copón De hecho ese día no dormí O sea Estuve No sé si 48 o 50 horas Sin dormir aquel día Y pues bueno En vez de dormir O dormir O intentar dormir Pues me jugué El Terminator Y me pasé una noche Bastante buena Así que Entre todo el día De formateo Que aproveché Para jugar el Terminator Y la noche Pues me pegué Una buena Y luego me instalé Los Splinter Cell Que ya sabéis Que son uno de mis juegos Mis sagas favoritas Me instalé Todos los Splinter Cell En PC Y empecé a jugarlos Sin más A ratitos Porque si algo bueno Tienen los Splinter Cell De PC Sobre todo los primeros Es que Se abre el juego Muy rápido Muy muy rápido Luego tienes guardados rápidos O sea que si Igual juegas dos minutos Pues le has guardado rápido Sales del juego Y sigues trabajando Lo que sea Y me pasé el Splinter Cell 1 Pues simplemente eso Pues Pa Hago diez minutitos De juego Pa 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 Guardado rápido Y me salgo del juego Y la verdad que Splinter Cell 1 Es un juego que me encanta Bueno realmente Todos me gustan Todos Todos No hay ninguno Que no me guste Y El que más cambia El rollo de Splinter Cell Es el El Conviction Pero también me gustó Así que Pues bueno La verdad que Muy muy bien Y eso Terminito Resistance También saqué Platino Que ya Ya sabéis Porque ya subí el vídeo Pero ya saqué también El Platino El mismo día Y Y nada Pues eso Esos han sido los juegos Que Bueno ya he empezado El Dragon Ball Kakarot Pero todavía Estoy Todavía Estoy contra Bueno ni siquiera Acaban de llegar Nappa y Vegetta A la tierra Así que imaginaos todavía Lo que falta Eso pues Ya veis que Este último mes De diciembre Y enero Sobre todo enero No he tenido tiempo Por problemas Que he tenido Pues ahí Personales Vale Pues no he tenido mucho tiempo Y el Splinter Cell 1 Me lo he pasado así A ratillos Iba sacando ratillos 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 Y el Terminator Pues aquel día Que bueno Que metí Una cantidad de horas Indecentes Mientras formateaba El ordenador Entonces bueno Un poquito más En cuanto a juegos Películas también Muy flojo Porque es que No he tenido O sea No he tenido tiempo En el sentido De Entre Bueno Los problemas estos Que os comento Y ya sabéis que Me gusta jugar Y ver películas Y series Y tal Mientras Hago cardio Con la bicicleta Mira ahí tenéis la bicicleta Mientras hago cardio O lo que sea Entonces me pongo Una horita O lo que sea Pues aprovecho Para hacer cardio Y hacer otra cosa Y entonces Si que el mes pasado Aproveché más Para jugar Que ver películas Estaba muy perezoso De ver películas Y Me vi Blade Runner 2049 Vale Que me gustó muchísimo Es una peli Que me gusta muchísimo De hecho Es una peli Que no entiendo Como no lo había visto Hasta entonces Porque Blade Runner El original Es una película Que me encanta Que me encanta Pero había escuchado Tan malas Bueno Hay críticas buenas Y malas Pero las malas Me hicieron como dudar Y decir Uff Me la veo Sabes Es como Terminator Como Genesis O Dark Fate Dices Me la veo Y fastidio un poco Mi imagen de Terminator O dejo de verla Pues Blade Runner Había sido un poco Lo mismo El original Es una peli Que me chifla Y este me daba Un poco miedo Y dije Venga Tengo que verla Es imposible Si es mala Pues es mala Y me encantó Me gustó muchísimo Luego me vi Mascotas 2 Un juego super ágil Así super divertido Así pues Para diciembre Que estaba un poco Tristón Pues eso Me puse Mascotas 2 Y así por lo menos Me alegré un poquito Una horita y media Y luego El legado de los huesos Que es un poco La trilogía de Baztán Que no sé si conocéis Bueno Aquí hay una escritora Que ha hecho una trilogía Basada un poco En el pueblo Donde vivo yo Donde vivía O sea Ahora vivo en otro Porque estoy Trabajando aquí Pero Hasta los 20 años Donde viví Y Y bueno Pues tenía que verla Es imposible no verla Y la verdad que está bastante bien Bastante bien Es españolada Le llamo españolada Porque Se nota mucho Cuando son Películas españolas Pero poco a poco Van Van haciendo películas Más profesionales Con distintos planos Y tal Me gusta mucho La verdad que Un poco Se ve un poco La evolución De esa De las películas españolas Y eso me gusta Que vayan evolucionando Y sean Que parezcan cada vez Más profesionales Y la verdad que Respecto al primero Me gustó más esta Así que Guay Y luego en enero He visto otras tres películas Quien a hierro mata Vale La primera Que es una Una peli De este Joder Ay no me sale el nombre Ahora Joder Si es mi actor Casi favorito español Entonces se podría decir Ay No me sale Se me ha ido ahora el nombre Se me ha ido el nombre El de Zelda 211 Eh Joder Por cierto Zelda 211 Apuntarla Es española la película Pero un peliculón Pero un peliculón Yo Pero Pero O sea De mis favoritas O sea Peliculón De verdad Y el tío este Que os digo Que no me sale el nombre Para mi En esa peli O sea Que pedazo De interpretación Tío Que pedazo De interpretación Impresionante Y luego Luego Parásitos No La siguiente Parásitos Porque vi al eulogio Que estaba haciendo directo Y recomendó esta película Y dije Pues tendré que verla Un peliculón también De verdad Es una peli Que no habéis visto Cosa igual O sea En cuanto a temática No habéis visto Cosa igual Y la verdad Que es genial O sea Es genial O sea De principio a fin Una genialidad De película Te juro que Nunca O sea Nunca no Pero En los últimos años Nunca me había pasado Que estaba viendo una película Pasaban Los minutos Las horas Y todavía no sabía Por dónde iba a ir la película ¿Sabes? Cada vez se complicaba Se enrevesaba más Pero no sabía Por dónde me iba a salir La película ¿No? Porque todas las películas Más o menos las encaminas Y un poco sabes Por dónde van a ir Pero esta Os juro Que no sabía Por dónde iba a salir Entonces la verdad Que me ha gustado muchísimo Y luego me recomendaron una Que es como Un medio documental ¿Vale? En el que Bueno A mí ya sabéis Que la anatomía Me chifla Me chifla muchísimo Tanto la masculina Como la femenina ¿Vale? Ya sabéis Ya sabéis Que tanto En mis esculturas Y tal Es que me gusta Muchísimo la anatomía Y hablando De eso Pues Hablamos de un documental En el que No es No es sobre escultores ¿Vale? Es sobre fotógrafos Pero Sobre un fotógrafo Que hace fotografías De desnudos De Ya sabéis Pues desnudos Y Pero El problema estaba En que A él le gustaba Bueno Su mente artística Por decirlo de alguna forma Le gustaban un tipo de De planos O bueno Un tipo de Bueno Le gustaba trabajar De una forma en concreto ¿No? Pero Empieza a trabajar Con una empresa ¿Qué pasa cuando empieza A trabajar con una empresa? Que la empresa le impone Ciertas cosas ¿No? Ciertas Normas Y Empiezan como a Distorsionar su visión De De fotógrafo Profesional De hecho es un Fotógrafo que lleva Veintipico años No lo conocía Pero bueno Veintipico años En En esto En Haciendo fotografías De desnudos Y tal Y Y la verdad Que cuando empiezas A ver Por ejemplo A él le gustaban Mucho los cuerpos Naturales Le gustaban Mucho las personas Normales Y se entienda Por normales Pues una persona Normal ¿Vale? Le gustaban mucho Por ejemplo Las imperfecciones Del cuerpo ¿Vale? Cuando alguien Tenía una marca De yo que sé De nacimiento Una marca De lo que sea Le gustaba mucho Porque le daba Personalidad Del cuerpo ¿No? Y luego la empresa Lo que quería Es fotoshopear eso Para eliminar eso Le gustaban mucho Las chicas Modelos Sabéis ¿No? O sea Cuando me refiero A una chica Normal Es una chica Pues yo que sé Normal Que conocéis ¿No? Y cuando hablo De modelos Es pues una chica Es que no sé Cómo describirlo Pero ya sabéis El estereotipo De chica ¿No? Pues Y yo estoy Totalmente de acuerdo Con él ¿No? Cuando estaba viendo Estoy totalmente De acuerdo con él Creo que Lo bello De la anatomía Es cuando es natural Con las imperfecciones Y con las perfecciones ¿No? Que tiene Es que No sé Imaginaos Por poner un ejemplo ¿No? Cuando veis unos abdominales ¿No? Hay abdominales simétricos Que supuestamente son más bellos Bueno según para quién Pero son más bonitos Y luego hay abdominales asimétricos ¿No? Pues es como si Alguien que tiene Abdominales asimétricos Coge photoshop Los hace simétricos Porque Tienen que salir simétricos No Pues si esa persona Le da personalidad Le crea Crea un cuerpo distinto A los otros ¿No? Eso es lo bonito De anatomía Que cada cuerpo Da igual Cómo sean O O O lo que sea Que son distintos ¿No? Anatómicamente somos iguales Pero somos distintos Entonces Eso es a mí Lo que me chifla De anatomía Y evidentemente Si buscas Un tipo de estereotipo Concreto Y estereotipo No me refiero a un tío mazau Eso no es un estereotipo Para mí Un estereotipo es Un tío mazau Simétrico Con abdominales tal Con una espalda ancha Con cintura estrecha Porque luego hay Muchos tíos Por ejemplo Con caderas anchas Pero muy mazaus Abdominales asimétricos Unos brazos más pequeños Otros brazos más Eh Más grandes Eh Hombros más redondos Hombros más planos Tal Entonces Dentro del estereotipo De hombre mazau Por ejemplo Hay muchos miles millones De cuerpos Distintos Entonces Eso es lo bonito ¿No? O sea Ese Eh Puedes trabajar Con un tipo de cuerpo Si quieres Pero dentro de ese Estereotipo de cuerpo O ese tipo de cuerpo Luego hay Cada uno es distinto Y eso es lo bonito Entonces Eh Me gustó mucho Porque esa perspectiva De Eh De cómo Qué es lo que nos venden Que es la típica tía Bueno en este caso Hablan de chicas Porque se dedica a las chicas Eh Esa típica tía Fotoshopeada Que aparece en las portadas De revista Contra el artista Que busca la naturalidad ¿No? Y me gustó mucho Eso Su visión Y Y cómo La La visión de la empresa ¿No? Y cómo Cómo chocan Y cómo él No se siente satisfecho ¿No? Y después también La visión de las Eh Instagramers Que es en este caso Eh Las modelos de Instagram Y tal Eh La visión que Que dan ¿No? Que 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 bueno El El hecho de que Dice una tía Oye pues yo me saco una foto A mí sin más En casa Y recibo Cuatro likes Y subo en bañador Y recibo Quinientos mil ¿No? Entonces voy a seguir subiendo En bañador ¿Cómo Determina su O sea Su vida El hecho de Los me gusta Y tal ¿No? A mí por ejemplo Es una cosa que no me Nunca me ha afectado ¿No? Eh De hecho siempre me han dicho ¿Por qué subes esto Si el otro se ve más? O sube este juego Porque el otro O sea El otro no se ve O sube no sé qué A mí eso me la ha soplado Y de hecho yo siempre Traía los juegos Cuando se pasaba la moda De los juegos ¿No? Entonces Eh Yo siempre subí lo que he querido Pero entiendo que hay personas Que Eh Que Que están determinadas Por esos me gusta O por esos Por Por esa Interacción de la gente ¿No? Eh Y más igual Si estás trabajando para ello Entonces Muy interesante Muy interesante El documental Está en Amazon Prime Me parece Y Y muy interesante Y luego en cuanto a series Joder En cuanto a series Vais a flipar Porque Eh En diciembre me vi Ah bueno En diciembre vi algunas cosillas Pensaba que Vale Había visto Empecé con Gotham Terminé la quinta temporada Que por fin estaba en español Al final casi la iba a ver en inglés Pero por fin pusieron en español Que dijeron Vamos a sacar en enero Vamos a sacar en abril Vamos a sacar en junio A finales de verano En septiembre En no sé qué Y al final se retrasó Se retrasó Y salió No me acuerdo exactamente la fecha Pero vamos Es que Se retrasó un montonazo Y por fin Terminé de verla Eh Una temporada Que es bastante distinta A las cuatro anteriores Pero Me gustó el rollo Y la verdad que Que muy guay Luego me vi Las cinco temporadas Las cinco temporadas De Mr. Bean Que es Es un crack Una nostalgia Impresionante Y luego Vi la de Mandaloriano Temporada 1 Me gustó mucho La de Mandaloriano O sea Me gustó mucho 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 Pero Es una serie En conjunto Que tampoco La veo excelente La veo Muy buena Muy buena De entre Un 8 Y un 9 Sobre todo Por dos cosas Uno es El respeto A la saga De Star Wars Cosa que no han tenido En las últimas películas Bueno Realmente En las últimas películas Lo que no han tenido Respeto Yo creo que es Por los personajes Que es otra cosa distinta No por igual La saga Más por los personajes Porque luego Los mundos Y todas estas cosas Las razas Y tal Están bastante bien Representadas Y están bien Respetadas Pero luego Los personajes Vamos Se los han pasado Por el forro De un sitio Que se yo Y en Mandaloriano Respetan tanto Todos entornos Todos mundos Todos personajes Todo O sea Todo completamente Todo está Lo respetan perfectamente Y eso es lo que me gusta Entonces para mi es Una temporada De 8 y medio 9 Pero muy muy buena Y luego en enero Me he visto Mr. Robot La temporada 4 Que es la final Y impresionante De verdad Miraos Las 4 temporadas De Mr. Robot Porque es Increíble De verdad Es increíble Y luego Entre estas Series que he visto No he parado de ver No he parado de ver Las 5 temporadas De Akino Kim Viva Ya sabéis que en octubre Y en noviembre Básicamente Las series que tengo Apuntadas aquí Son Akino Kim Viva Y en diciembre y enero Básicamente Aparte de esto Lo que he visto es Akino Kim Viva Venga una y otra vez Porque a veces Pues cuando ya Ha pasado un tiempo Desde que no he visto La serie Pues me las veo Pero una y otra vez Y una y otra Entre esta Y de Viva en Teori Y hubo una época En la que se avecina Las habré visto Cada capítulo Pero no sé cuántas veces Pero sobre todo Akino Kim Viva Y de Viva en Teori Pero una salvajada De veces Y bueno Pues eso Pues he estado A todo a ver Y luego en tema De cómics En diciembre He empezado A leer El cómic De Mike Morales ¿Vale? El Ultimate Spiderman Y nada He leído Los seis primeros Estoy por el séptimo Pero estoy leyendo En inglés ¿Vale? Más que nada Estoy leyendo en inglés Pues para eso Para Para ir apuntando Expresiones Y todas esas cosas Entonces No lo leo tan ágil Como en español Pero Voy apuntando cosillas Voy viendo traducciones Como ¿Qué es esta palabra? No sé qué Entonces Me cuesta muchísimo más leer Pero bueno Así hago en inglés Y también hago Ya digo que Todo lo que es de ocio Intento dirigirlo Al inglés Así aprovecho también Para hacer inglés Entonces pues bueno Eso es un poquito Lo que ha deparado Este diciembre Y este enero ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado De verdad Este vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Espero que estéis genial Espero que nos veamos En febrero Y poquito más Un saludo a todos Y adiós